Hola, Acuario. Hoy es jueves 11 de abril de 2019 y estos son días en los que deberás solucionar muchas cosas aprovechando la energía del planeta Mercurio y ya que sobre todo te conferirá en lo que lo primordial que estés es sobre todo libre de preocupaciones, cargas y sobresaltos. Por otra parte, hoy jueves la energía lunar te ayuda a determinar la mejor forma de abordar ciertos temas que parecían confusos, pero que en este ciclo tienes sobre todo claridad necesaria para echarlos a caminar. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, algunos acuarianos estaréis preocupados demasiado por haber escuchado comentarios hipocondríacos de quienes se os acercan para hablar solamente de enfermedades y de problemas. Es imperativo que no te envuelvas en los mundos emocionales de esa negatividad, pues en estos momentos estás en un tono impresionable y eso podría afectarte demasiado. En cuanto al trabajo, surge algo nuevo en tu entorno laboral que podría inquietarte al tratarse de una nueva tecnología o de un sistema para el cual no estás habituado o habituada. No te alarmes, pues todo lo nuevo inicialmente desconcierta, pero una vez que ya empiezas a utilizarlo, se vuelve en algo mecánico que haces sin demasiada complicación. A nivel económico, alguien que está cerca de ti se siente mal por no poder pagarte un dinero que te debe. Si te propone ir dándote un poquito cada mes, es preferible que lo aceptes así, puesto que de esa forma ambos estaríais ayudándoos mutuamente. Esa entrada adicional no la gastes, sino que guárdala en alguna cuenta para que te ayude a crecer económicamente. Y a veces más vale poco constante que un enfado y que al final no te pague, ¿no crees? En cuanto al amor, habrá un encuentro feliz que hace algún tiempo que debiste haber producido, pero que tendrá efecto en el mejor de los momentos. El movimiento astral de hoy continúa acentuando esa parte intuitiva de tu mundo interior, lo cual te servirá notablemente para que puedas encontrar las palabras adecuadas en el momento preciso y no tener problemas para comunicarte. Si hubo malos entendidos, se clarificarán y las cosas serán todavía mejor que antes. Si estás soltero o soltera, te sentirás unido o unida a esa persona que en el pasado pudo ser muy significativa en tu vida y a que el amor renace, así que no debes preocuparte en absoluto. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta por la mañana y se irá moderando por la tarde-noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la irrupción de nuevas ideas que te llegan con la energía lunar y que debes ponerlas a funcionar enseguida para que te den excelentes resultados. En negativo, lo que tienes que evitar es la falta de concentración, la dispersión y no escuchar a los demás cuando te hablen. Cuidado también con saltar de una cosa a otra y la indisciplina mental que de alguna forma pueda agobiarte un poco. Y esto se aplica al último punto de los estudiantes, que deberás tener mucho control mental hoy para no dispersarte, para no ir como de un lado para otro sin terminar de saber muy bien el qué. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día divertidísimo, estable y feliz, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complicación. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio y con Escorpio se enriquecen las comunicaciones entre ambos, así que te sentirás muy bien, te sentirás muy cómodo o cómoda. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes felicidad, estabilidad y armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Acuario. ¡Hasta mañana!